El nubio nacer, hay rosas, se vuelve un cielo profundo, donde somos mariposas. El nubio nacer, hay rosas, se vuelve un cielo profundo, donde somos mariposas. El nubio nacer, hay rosas, se vuelve un cielo profundo, donde somos mariposas. El nubio nacer, hay rosas, se vuelve un cielo profundo, donde somos mariposas. El nubio nacer, hay rosas, se vuelve un cielo profundo, donde somos mariposas. El nubio nacer, hay rosas, se vuelve un cielo profundo, donde somos mariposas. El nubio nacer, hay rosas, se vuelve un cielo profundo, donde somos mariposas. El nubio nacer, hay rosas, se vuelve un cielo profundo, donde somos mariposas. El nubio nacer, hay rosas, se vuelve un cielo profundo, donde somos mariposas. El nubio nacer, hay rosas, se vuelve un cielo profundo.